¡No es solución! ¡No es solución! ¡Solución! Somos personas mayores, no nos puede faltar el respeto al calde con decirle que hoy día están, mañana ya no, no. Nosotros debemos seguir con esa educación que nos da, con esa enseñanza, con esa solución que nos da para nuestra enfermedad. Siempre está con la profesora Mayra y ella tiene bastante, bastante... Sí, somos personas mayores y no tiene por qué mandarse a mudar sin decir el por qué, más que nada. No tenemos, no tenemos hasta el momento la solución, el por qué. Él tiene que darnos la cara aquí a decirnos por qué nos está despidiendo a nuestra profesora que nosotros nos falte unos cuantos meses para terminar el año. A dirigirnos al alcalde y al gerente municipal. Van a firmar todos ustedes y el día viernes nosotros estamos volviendo a venir para hablar con el alcalde personalmente. Ahora mismo terminamos de redactar el documento, firman cada uno, entramos a mesa de parte esto y como no hay solución, vamos a volver a ir el viernes a volver a venir. El joven Israel dice que hay una propuesta, que no se van a quedar sin profesora porque puede contratar a la profesora. No queremos, ya le hemos dicho que nosotros tenemos grandes proyectos con la profesora Mayra y lo vamos a terminar con ella. Si hay algún problema del alcalde, no sé quién, que se la guarde porque nosotros la queremos a ella. Sí, sí, al otro año vendrá nueva gestión, vendrá nueva gente, aceptaremos. No queremos terminar con Mayra. No queremos terminar con Úrsula y no con Mayra. Nos encontramos aquí con la profesora Mayra, pues que ha sido cesada de sus funciones aquí en la municipalidad de Chaclacayo con los adultos mayores. Ella tiene, pues como han manifestado, grandes proyectos que ellos no la quieren dejar. Muy buenos días, profesora. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, definitivamente ayer llegué y me dieron con la noticia que solamente hasta el día de ayer iba a trabajar. Por decisión superior, que es algo que yo no puedo, no me lo esperaba simplemente porque he venido a trabajar, no solamente veo el área del SIAM, también estoy encargada del área del MAPET, ingresar los registros del programa Contigo y ver los beneficios de los programas sociales, tanto del SIAM y del MAPET, inclusive brindo el apoyo al área de cultura y hago diversas actividades. O sea, no solamente dictó los ayeres, apoyo en el área administrativa, pero de pronto el día de ayer he llegado y me dijeron que solo trabajaba sin previo aviso, sin anticipación, sin decir, bueno, vamos a pasar una semana, 15 días para ver otro personal o lo que sea. No, no me dijeron absolutamente nada y la decisión es por orden superior. El motivo que debe pues a su despido, vamos a decirlo así, no le han dicho por qué es el motivo que usted le hace eso. Eso solamente lo puede decir la gerencia municipal o el alcalde. ¿No han hablado con la gerencia municipal, con el señor alcalde? Solo el día de ayer me dijeron eso. ¿Cuál sería la solución pues para este conflicto? La verdad, la solución la tienen ellos. Yo no. A mí me dijeron chau. Reposición. Queremos a más. Reposición. Reposición. Ellos lo que solicitan pues es que a usted la reponga inmediatamente para seguir sus proyectos que usted tiene. Yo vengo trabajando diversos talleres con distintos grupos de adultos mayores. Despido a arbitrarios. Incluyendo el asilo de ancianos padres a turmina, que es a las actividades que yo trabajo. Exacto. Tengo muchos talleres, muchos proyectos. Y nos ayuda bastante nuestra gestión. Actividades físicas, manualidades, talleres productivos, una serie de cosas que trabajo con ellos fuera del área administrativa donde brindo también el servicio de seguimiento de estudiantes y programas. Tenemos proyectos que tenemos que cumplir con ellos. Aquí nosotros nos encontramos en las puertas de la biblioteca municipal de Chaclacayo reclamando nuestras clases, reclamando nuestros talleres de ejercicios que siempre lo hacemos lunes, miércoles y viernes. Y nos encontramos con la sorpresa que no hay clases. Preguntamos por qué no nos dieron respuesta todavía, no ha salido el señor Israel a hablar con nosotros. Ha hablado sí con la directiva, pero con nosotros así en total no ha salido. Queremos que él nos explique por qué el motivo de que nos dejan sin clases. A nosotros adultos mayores del SIAM. ¿Cuánto tiempo tiene elaborando la profesora con ustedes? Sí, más o menos del 2010. Es la tercera vez que nos despiden. Sí. Sin explicación, prácticamente han despedido a la profesora. Exacto. Sin explicación alguna, han despedido y no dicen por qué. Simplemente quiero aclarar, y acá no se le está quitando el servicio. O sea, el servicio continúa. El bien es cierto, el reclamo de los adultos mayores acá es por el cambio de docente. Es por ello, el cambio de profesora, por el tema de Mayra. Es por ello. Eso tenemos que dejarlo claro. El servicio continúa. Si bien es cierto, la profesora Mayra trabajó hasta el día de ayer, eso no significa que se les va a crear el servicio. Yo ya hablé con su junta directiva. Ahorita ellos están acá, están conmigo. Estamos conversando con ellos. Vamos a ver ahorita, ellos van a presentar el documento. Ahorita queremos hablar de hacer ellos. Tenemos personas mayores, no nos puede faltar el respeto, el calde, con decir que hoy día están, mañana ya no, no. Nosotros debemos seguir con esa educación que nos da, con esa enseñanza, con esa solución que nos da para nuestra enfermedad. Siempre está con la profesora Mayra ahí. No tenemos hasta el momento la solución, el por qué. Él tiene que darnos la cara aquí a decirnos por qué nos está despidiendo a nuestra profesora, que nosotros nos falta unos cuantos meses para terminar el año.